y vienes echando un rato y están aquí en la puerta del corral y ellos han echado un rato más bueno que la mano y ahora se están metiendo otra vez para este lado de un lado a otro de un lado a otro hoy han salido más tranquila que antes también estuvieron encerradas pero hoy han salido más tranquila ya come 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 y no para de comer hoy podemos ir a comer a la cadita pero mañana no mañana hay que venir a buscar esta gente de acá al abuelo a lo mejor no da tiempo vamos a ver cómo sale la cosa mañana pero claro es que se echan tres horas en las de las cosas se echan tres horas y en sacarla ya sabéis como está igual que hay dos horas para sacarla empujones 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 mañana hay que traerse bocadillo pues muy bien que salga la cosa no porque se echa mucho tiempo y y y y y y y y